Hola amigos y en nuestros recorridos por las montañas del paisaje cultural cafetero llegamos al municipio de Mistrató en el departamento de Risaralda ubicado aproximadamente a dos horas de su capital Pereira un municipio en límites con el departamento del Chocó muy conocido por sus artesanías y sus resguardos indígenas Mistrató, Risaralda también un atractivo principal de este municipio es esta afluente que pasa por la plaza principal uno de los atractivos que por muchos años estuvo oculto ya que fue canalizada pero hace aproximadamente 10 años fue abierto y organizado como un atractivo turístico en el municipio de Mistrató desde las montañas del paisaje cultural cafetero en el municipio de Mistrató Risaralda, Chucho viaja